estoy en el banco de sangre del hospital del niño estos son los requisitos para que puedas donar sangre bienvenida a donar a 7 de la mañana a 7 de la noche voy a documentar todo el proceso después que llegas tienes un papel y es muy sencillo, te vas a hacer un examen médico, te vas a hacer unas preguntas para sanseis, si puedes, estoy ahorita aquí pegando, ya llené mi papel, ya tengo mi otro papel ahora con el doctor y ya puede entrar tengo el brazo arriba porque me acaban de sacar la muestra de sangre para que todo esté bien y ahorita me voy a entrevistar con la doctora donde me hacen unas preguntas muy sencillas, ya para ver si puedes, si puedes donar, es súper rápido ya me he sacado la sangre, no duele, relax, así que estoy esperando aquí afuera para entrar a mi donación de plaquetas ya está todo abro o cierro el brazo a la bomba ya estoy en el proceso de donación la bolsita esa que se ve ahí, la de la izquierda es plasma la de abajo a la derecha que se ve es ahí son las plaquetas, que es lo que estoy donando hoy estoy en esta máquina la que se vaya atrás es la otra máquina de donación de plaquetas hola bueno, como les decía aquí estoy donando no hay un estrés porque te sientes mal, no pasa nada aquí estoy súper bien, echando cuenta ahorita la máquina está en proceso de extracción entonces, empiezo, vamos a ver la máquina me está sacando la sangre un poco de normal no me siento mal, estoy tranquilo así que donen, venga, donen la sangre no son fresco y preferiblemente plaquetas porque un dato interesante las plaquetas son unas 5 días entonces se necesitan mucho más donantes porque tienen que reponerla en los bancos de sangre más tiempo yo vengo a ahorrar aquí al hospital de la gente que me permite ver en la mitad porque las plaquetas son muy importantes en que da los niños y en que son los dos mitos sobre la donación de sangre dicen que cuando estás tatuado no puedes donar eso es falso 100% falso yo tengo dos tatuajes y soy donante de sangre y de plaquetas otro mito que si donas tienes que donar siempre eso es falso pero si donas es bueno que sigas donando porque puedes ayudar gente pero no significa que por que donaste una vez ya tienes que donar toda la vida eso no no es cierto pero si es bueno hacerlo porque ayudas a más una cosa señores mujeres jóvenes donar sangre no engorda no el que engorda es usted por comer mucho por no estar a dieta donar sangre no engorda bueno ya terminé ya pero que 80 minutos más o menos todo cool mirenme super bien ya me quitaron la cosa de la presión esta la máquina y en el último en el último retorno esa bolsa que se ve ahí esa que está aquí es la plaqueta ese plasma que me lo regresan ahorita yo pedí que se me lo podía llevar pero ya me dio que no donen no huele en serio la hoja no huele es más el show y la cosa que es lo que duele y es súper divertido se pasa más bien se echa cuenta y todo